Presenta el Inegi los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, el cual contiene información sobre los temas de ayuntamiento, administración pública municipal y delegacional, seguridad pública municipal, justicia municipal, agua potable y saneamiento y residuos sólidos urbanos. De las 2.458 administraciones públicas municipales y delegacionales del país, únicamente el 11.5% tienen como presidente municipal a una mujer. Este estudio analiza temas tan importantes como es el de la corrupción, en donde se da a conocer que el 6.8% de las administraciones públicas municipales contaron con plan o programa anticorrupción, mientras que el 9.6% se encuentra en proceso de integración. Por desgracia, en este rubro, Aguascalientes se encuentra en el penúltimo lugar, ya que tan solo el 0.2% del personal de los municipios del estado acreditó capacitación en materia de anticorrupción, tan solo arriba de Durango, Tamaulipas y Sinaloa, quienes apenas tienen el 0.1%. Este apartado también cuenta con información de gobierno electrónico, trámites y servicios, transparencia y control interno, participación ciudadana y marco regulatorio bajo el que operan las administraciones públicas municipales, además de datos sobre la Asociación Intergubernamental y Servicios Públicos. Para Ocho TV, Luis Antonio Salazar.